¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Subítico, yo soy Pato y en esta ocasión con un top más. Hace algunos días hice el video de top de pico, estuvo bastante buen recibimiento, así que dije bueno voy a hacer otro top. Y este top va inspirado porque afortunadamente en una semana seré jugador de control, pero ahora en PC. Entonces dije ¿por qué no hacer un recopilatorio de los mejores jugadores de control? A mi opinión. Recuerden que esto es según mi punto de vista, así que si ustedes tienen algún otro top, pues séndanse libres de comentarlo. Porque voy a estar viendo ustedes que opinan, cuáles son los mejores para este top. Tomen en cuenta que los lineamientos que tomé en cuenta, valga la redundancia, para este top fue hallazgos a nivel profesional, sus logros a nivel competitivo, ya a un nivel de jugador profesional, torneos, etc. Entonces pues vamos a comenzar. En el número 7, un jugador que creo que muchos esperaban o iban a esperar que estuviera en un puesto más alto. Pero como mencioné anteriormente, tomé en cuenta lineamientos que eran de nivel profesional. Entonces es por eso que tenemos en el número 7 a Faye Sway. Un jugador bestia del creativo y que domina casi todos los aspectos del juego en su totalidad. ¿Por qué está en un puesto tan bajo, Pato? Porque no he visto un desempeño de Sway grande a nivel profesional. Lo único que he visto de él es a nivel creativo. Es cierto que tiene en partidas de arena unos clips bastante buenos, pero sobre todo Faye Sway se caracteriza por brillar en el modo creativo. Es cierto que hace unos días se hizo un récord impresionante en Fortnite Fridays. Pero en partidas calificatorias y ese tipo de cosas pues no lo hemos visto tan activo y no calificó para el mundial. Es por eso que tiene este puesto. Probablemente después esté en un puesto más alto, pero por el momento es este. Número 7, Faye Sway. ¿Estás maldito? Solo he visto T-Fu. En el puesto número 6 tenemos al pionero del nivel con control. A ese jugador que recuerdo haber visto reventar a jugadores profesionales de PC. Y que me inspiraba, me inspiraba a mejorar y a decir si se puede. Claro que puedes tener competitividad con un control. Nick Merckx. Este jugador lo puse en este puesto porque actualmente ha bajado un poco el nivel. Aún así es de los mejores, pero falta que le dé un poquillo más a la construcción. Pero pues no es algo tan tan importante por Nick Merckx. Ya que tiene un aim súper preciso. Pero es cierto que para un nivel 100% profesional. Pues se necesita tener destreza en todo. Es por esto que creo que tal vez no calificó para el mundial. Pero aún así tiene un lugar especial en mi corazón. Porque cuando lo vi reventar en torneos oficiales a T-Fu, a Night Hill y a otras bestias del competitivo. Supe que la comunidad iba a tener pues un cambio muy drástico con jugadores de control. Así que por eso está en este puesto. Porque marcó una etapa y aparte reventaba muchísimo a jugadores de PC. Entonces demostró un gran nivel que lo deja en este puesto número 6. Nick Merckx. Nuestro puesto número 5. Tenemos a alguien muy especial que no ha tenido tanto tiempo en la comunidad profesional. Mas sin embargo en el poco tiempo que ha estado en Face se ha dado un nombre y una reputación enorme. Así que en el número 5 tenemos a Face Jarvis. Que como les dije anteriormente no tiene tanto tiempo en Face. Pero en el poco tiempo que lleva ha estado dos veces a punto de calificar para el mundial. Y las veces que no calificó que fueron estas dos anteriores. No fueron por culpa de su habilidad o que él fuera malo. Fue por el emparejamiento del juego. Así es. A Face Jarvis cuando le quedaban dos partidas todavía no lo metía a juegos. Entonces recuerdo perfectamente. La primera vez le faltaban aproximadamente 10 puntos para llegar con el top 1. Estaba en el número 2. Y fácilmente los pudo haber conseguido con posicionamiento. Y un poco de bajas al final. Le pasó esto una segunda vez y nuevamente se quedó en un puesto número 2. Pero sin duda con la habilidad que ha demostrado al momento. Todos sabemos que pudo haber calificado si lo metía a las partidas. Es por esto que tenemos a Face Jarvis en el siguiente puesto. Porque ya pudo haber calificado dos veces si no fuera por el emparejamiento. Así que número 5 Jarvis. En el número 4 tenemos un jugador bastante completo que en scrims en torneos ha demostrado un nivel de Dios. Y aparte es el jugador que tuvo el récord de kills más alto del juego. Y esto lo hizo con su control. Ghost Camo en el puesto número 4. Sobre todo por su récord de 46 kills en solo contra Squad. No ha estado tan activo para calificar para el mundial. Pero sin duda alguna él podría hacerlo. Y podría llegar a un nivel muchísimo mayor. Ha demostrado que tiene una habilidad perfecta para rotar, construir y sobre todo para el aim. Así que por eso se lleva este gran puesto Ghost Camo. Nuestro siguiente puesto es el número 3 y es Ghost Isa. Este jugador que llegó a impresionarnos bastante por su nivel de construcción. Yo recuerdo que conocí a Isa viendo streams de torneos. Y posteriormente me sorprendió bastante porque hizo 1 vs 1 contra Mongral. Mongral es cierto que lo destrozó en ese versus. Pero si ustedes lo buscan en ese 1 vs 1 Isa logró siempre tener la altura a Mongral. Isa fue el jugador que demostró que en cuanto a construcción se puede tener un nivel similar e incluso superior a los jugadores de PC. Tal vez hubo factores que no le favorecieron. Pero en cuanto a construcción siempre tuvo la altura y demostró un nivel impresionante. Aparte fue de los primeros jugadores en calificar con control. Recuerdo que fue de los primeros porque en esa misma ronda de calificatoria entró otro jugador de control. Pero pues bueno, ahora va a ir al mundial y ha demostrado que tiene lo necesario incluso para ganar. Así que Ghost Isa en el puesto número 3. El puesto número 2. Tenemos un jugador que no podía faltar. Uno de mis jugadores favoritos que sin duda aprecio mucho su carrera y admiro bastante. En el puesto número 2 tenemos a Ghost Aidan. No podía faltar Aidan sobre todo porque tiene un puesto muy especial en mi corazón. No homo. Pero pues sí, Aidan se ganó todo mi cariño, respeto y admiración en el torneo de Fortnite. En el que se peleó bastante con Nick Merckx. Pero también estuvo reventando y sacando un nivel impresionante. A partir de ese torneo Aidan marcó un antes y un después para los jugadores de control. Y yo quiero pensar que casi todos conocimos a Aidan. Y sentimos una especie de aura de potencia, inspiración y poder. De saber que podías ponerte al pedo con jugadores de PC. Incluso se llevó un premio bastante alto de dinero en ese torneo. Aparte de que si ustedes siguieron viendo su carrera. En PC demostraba un nivel excelente. Partidas con muchísimas kills. Y también sobre todo reventando a jugadores profesionales. También estando muy presente en el mundo de las apuestas de Fortnite. Y siempre sacando nivel y nivel y nivel. Y siempre estando también en la tendencia de los jugadores competitivos. Es por eso que tenemos a Ghost Aidan en este punto. Aparte de que acaba de calificar para el mundial. Para duos. Así que esperemos ver un desempeño increíble en el mundial. Y pues como no. Todo el apoyo para Aidan para ganar el mundial. En las menciones honorificas tenemos a toda mi raza. A todas las personas de habla hispana. Excepto anda un jugador. Pero que es de mis favoritos. Pero pues si quería dar este espacio. Sobre todo para la comunidad de habla hispana de control. Así que en las menciones honorificas. Tenemos a nada más y nada menos que a Cyanic Kenny. También tenemos a Dobs. Quien no conoce a Dobs. Es uno de los favoritos de control. Aparte de que es mexicano. También tenemos a Ghost Luis. Que ya se retiró del Fortnite. Pero en su tiempo de actividad. Tenía un nivel increíble. Recuerdo que FaceSway puso que le daba miedo. A hacer uno versus uno contra él. Es mexicano. Y por eso se lleva un puesto en las menciones honorificas. También tenemos a X123 Ángel. Un jugador bastante completo. Que es una delicia visual ver sus clips. Así que si no lo conocen. Les recomiendo que vayan a darse una vuelta. Y para terminar. Tenemos a alguien que no es hispano. Pero que tiene un puesto también muy especial. En mi corazón. Tenemos a Gronky. Un jugador del equipo de Ghost Gaming. Bastante completo. Y que aparte se toma la libertad. De enseñar bastantes tips. Y que sobre todo me inspiró. Hacer la serie de pro tips. Y ayudarlos a ustedes a mejorar. Así que esas serían las menciones honorificas. Para este top. En el puesto número uno. Esa leyenda. Esa bestia que todos estaban esperando. Probablemente muchos no lo conozcan. Pero espero que a partir de este momento. Si no lo conocían. Se den una vuelta por sus clips. Y le presten atención a este jugador. Porque sin duda. Va a convertirse en una leyenda. En el puesto número uno. Tenemos a nada más y nada menos. Que a Atlantis Leche. Este jugador que juega con un control elite de Xbox. Y aparte de eso juega doble claw. ¿Por qué Pato? ¿Por qué está Leche en este punto? Porque fue el mejor jugador de su región. Para las clasificatorias del mundial. Él fue el mejor jugador de Europa. Y de los primeros en clasificar para el mundial. Aparte de que tuvo un nivel excelente. Reventó a Mongral. En sus partidas de clasificación. También lo reventó. En uno versus uno. E hizo que se saliera de la partida. Ah y eso no es todo. También reventó a Mongral. Y a Mitro. En una misma partida competitiva. Así que ha demostrado. Que todos los jugadores de control. Pueden reventar a quien quieran. Mientras practiquen todos los días. Así que si no han visto esos clips. Les voy a dejar uno a continuación. Pero también busquen el versus que tuvo con Mongral. Y pues sí. Es por eso que tenemos a Leche. En el puesto número uno. Un jugador bastante completo. Con gran nivel competitivo. Que sabe cómo defenderse. Y pelear contra jugadores profesionales de PC. Y por eso se lleva un puesto número uno. En este top. Así que Atlantis Leche. ¡Suscríbete! See you later, mate Mongrel Mongrel, Mongrel, Mongrel How are you doing, baby? I'm sorry, Mongrel But I... That's the fault Y pues nada, gente Eso sería todo por el top de mejores jugadores de control Espero que les haya gustado Si me faltó alguno, recuerden que pueden ponerlo en comentarios Evitemos ser Tóxicos, gente, recuerden que esta es mi opinión Entonces si no salió tu jugador favorito Coméntalo y se lleva aún así Pues el aprecio de todos, ¿no? Entonces, pues nada, espero que les haya gustado Y pues como siempre, esperemos tener La comunidad más bonita de YouTube Cierotoxicidad, gente Y pues nada, los veo en el siguiente video Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!